El mundo de hoy requiere profesionales innovadores Capaces de aplicar teorías que den solución a problemas reales de la industria y la sociedad En una autónoma, los ingenieros apuntamos a la integración de tecnologías biomédicas y robóticas Diseñamos sistemas de infraestructura y seguridad computacional E integramos hardware y software para brindar soluciones a un mundo globalizado y digital Aquí diseñamos sistemas mecánicos para el sector industrial Y potencializamos los sistemas de operación y logística de empresas a nivel internacional Participa en Semillero de Investigación y descubra un universo de posibilidades Construye sistemas nunca antes vistos y sé tú quien le da una nueva forma al mundo Innova desde la investigación y transforma el mundo en la Universidad Autónoma del Caribe